Muy buenas a todos, que tal, como estáis? Vamos a empezar con un team building alrededor de Dialga En caso de que no lo sepáis, actualmente tenemos el nuevo formato de Series 8 Donde exclusivamente se pueden utilizar un legendario Donde se incluye Dialga, se incluye Rayquaza, Kyogre, Groudon, Cherneas, Calirex, etc Os voy a dejar las reglas en la descripción del vídeo Y bueno, vamos a buildear alrededor de este Pokémon Que a mí personalmente me llama muchísimo la atención Ahora mismo estamos en directo en mi canal de Twitch Y bueno, ha salido el Pokémon para buildear Dialga Que la verdad que tengo un chat que quiere que buildemos con cosas bien tochas Así que vamos a darle, ¿no? Vamos a darle En primer lugar, vamos a enseñar el Moog Pool de Dialga Ya estuvimos hablando el otro día de Dialga Importante, este bicho tiene acceso a movimientos de tipo tierra Como es Air Power También tiene acceso a Rayo Hielo Por lo tanto, si lo maxeamos Tiene acceso a Max Herston, Max Wake Que pueden llegar a venir muy guay Sobre todo el Max Herston Para Pokémon como el Andorrus Max Wake para solicitar la defensa especial Cada Dialga concretamente Le viene muy bien Max Wilwin Que es por Stap y pegas una barbaridad Si lo veas con Life Force, sobre todo Suele ser más interesante de utilizar el Roller of Time En lugar del Track o Mitio Básicamente por la potencia base del movimiento Y después, obviamente, tienes el Flash Cannon Que te sube la defensa física Aparte de eso, tienes acceso a Thunder Que también viene muy bien Por lo tanto, el Moog Pool de este bicho Pues está muy guay O sea, tienes acceso a movimientos de Stap Como son Roller of Time, Barra, Dracomitio y Flash Cannon Después tienes Air Power para subir de defensa especial Tienes el Thunder Tienes el Ice Beam O sea, es muy completo Muy completo Yo creo que el enfoque que le vamos a dar Se da probablemente con Life Orb En lugar de Weakness Es probablemente el set que más me convence de Dialga Creo que a veces Weakness Policy Se queda un poco corto de daño Así que... Me convence bastante más el Life Orb En términos generales Pero bueno No vamos a encerrarnos realmente todavía Así que lo único que tengo claro Es que quiero jugar sí o sí Flash Cannon y Air Power En Dialga Después decidiremos si jugaremos Dracomitio O Roller of Time Depende de cómo vaya funcionando el equipo Decidiremos si ponemos un objeto U otro Y veremos si le ponemos un ataque U otro, ¿vale? Así que eso lo vamos viendo sobre la marcha Yo cuando buildeo No empiezo ya de entrada con el set Predefinido Del Pokémon con el cual estoy buildeando Buildear en 9D Es muy, muy, muy amplio ¿Vale? Así que no os limitéis a, por ejemplo Empezar con el Pokémon Con el moveset ya definido Porque al final te acabas Cerrando puertas a X Pokémon que podrían encajar bien a tu equipo Por lo tanto Yo no lo recomiendo Tampoco creo que si os empezáis ya con un set Predefinido Sea algo malo O sea, no para nada Es una competición Donde realmente Cuando buildeas Pues Puedes buildear de cualquier forma Así que Como mejor no funcione A mí me funciona mejor así Así que Vamos a buildear así Dicho esto Dialga es un Pokémon de tipo Dragon Acero Que la verdad El typing creo que está muy bien Pero Deberíamos Cubrir sobre todo La La habilidad que tiene A tipo tierra Bastante importante Y después La de La de lucha La que más me preocupa Es la de La de tierra Porque Se está utilizando bastante Landorus Landorus creo que es de los Pokémon Fuera de los Restricted Se está utilizando Más Justamente Es de los no Restricted Que más se utilizan Para Dinamaxear O sea Esa sería La correcta definición Para Para Landorus ¿No? Así que Tenemos que tenerlo Muy en cuenta Después Pokémon que tenemos que Tener en cuenta Que son Ground Type Pues Groudon Groudon es otro Pokémon Restricted Que se está utilizando bastante Por lo demás Tema Ground Types Yo no veo Que sean Muy utilizados Si que he visto algún Que otro Gastrodon Pero poquito más Poquito más ¿Vale? Y después Fighting Type Si que Urshifu No baja ¿Vale? O sea No baja de Urshifu De hecho Zundurshifu Ha subido bastante Incluso Podríamos Considerar A A Zacian Y a Calirex Como Pokémon Usuarios De movimientos De tipo tierra Vamos Wine No es un Pokémon Bueno Cachillimoche Al menos Para este formato No 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 Acaba de De ser Súper compacto Solgaleo normal Si también También tiene acceso A Maxway No me preocupan tanto Hay varias formas De De cubrir esto O sea Podemos Empezar De una forma sencilla A mi parecer Yalga O sea Se conveniente Muy Pero que muy bien Con Lando Pero súper bien Sé que es la respuesta Fácil Pero si queremos Un buen equipo La Andoruz Tiene que estar Al lado de Yalga Desde mi punto de vista Porque Bueno al final Te está cubriendo La debilidad que tienes A tipo lucha También la de tierra Encima le pegas Super efectivo Al Al tipo lucha Y encima le pegas neutro También al tipo tierra Por lo tanto Lando con Yalga La sinergia como tal Es sencillamente Espectacular El problema es que Que te genera Este Lando Yalga Yalga tiene Telepar y partida El Wig Si es cierto Pero también veremos Si queremos jugar Con presión Por tema de habilidad Pero si Cierto es Cierto es Que pasa El problema que te genera Lando o Yalga Al llevarlos a la vez Es que ahí Le pones a uno O a otro En parte Incluso podríamos Hasta llevar A Lando Con AP Con chaleco asalto Que es un objeto Que te sube La defensa especial Por 1.5 Y jugarlo con Bulldos Y ahí con el Con el presión Sin telepathy No tendría sentido Con telepathy Bulldos Eso sería un meme De pelotas Lo llevas con Winnespolis Y se podrían hacer Cositas Pero bueno No es algo Por el cual No es un camino Por el cual Quiero ir Por ahora Dicho esto Sinergia por parte De ambos Muy buena O sea Lando Tiene debilidad A agua Te lo cubre El Yalga También tiene debilidad A Ice Si que es cierto Que Dialga Pues no es resistente A ello Es neutro Un ataque tipo Hielo a Dialga Pero Dialga Si que pega Super efectivo De hecho Incluso Lando Puede pegar Super efectivo A Pokémon Tipo Hielo Como puede ser Calyrex Ice O Glastia Lando Ria Inci Mejores amigos Series 8 Tal cual Habría que crear Algún meme Acerca de eso Vamos a seguir Ahora mismo Si nos fijamos Somos Super weak Pero muy weak De hecho A TR TR Si nos hacen Por ejemplo Dus Globes Indede Con Glastier O Calyrex Ice Nos Nos fastidia bastante Por lo tanto Como podemos cubrir eso A mi me cuadra muchísimo Aquí Lursifu Es que es un Dark Type Que Te entra Te entra muy 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 bien Tío Muy bien Creo que el Dark Type Es necesario Es que es Dark Y Fighting Por lo tanto Estás pegando A Calyrex Estás pegando A Glastier Que es otra Posible amenaza Entra muy bien Aquí Lursifu Entra muy bien También Solgaleo Y Necrozman El Urshii Te ayuda Entra muy bien Aquí Urshii Entra muy bien Esto será Sash Seguro Ya veremos Cual será Y a esto Le voy a poner Airquake Flight Rockslide Seguro también Exactamente Sv Volker Sv Volker Es decir El Urshifu De entrada Puedo pegar A los TR Setters más comunes También Pego a los TR Abusers más comunes Y aparte A Calyrex Le hago daño Volcarona A mi Volcarona No me parece Un buen Pokémon Para el formato Yo quiero buildear Cosas serias O sea Quiero que saque Un buen equipo Entonces Cualquier tipo de meme Que yo vea Lo descartaré Al final Lo que define Al final Lo he dicho con R Al final Lo que define realmente Como Explotas tú Un metagame Es la stage Que acabas Teniendo Con el equipo Porque puede tener Puedes tener un equipo Más o menos estándar Pero si ese equipo Lo vas definiendo Con cositas Para mejorar Ciertos matchups Ahí es Ahí es el punto Y aún porque Si Rilla entra bien De hecho Para cambiar terrain Deberíamos ponerlo No nos vamos a engañar Aquí el Rilla entra muy bien No podemos negarlo Me interesa aparte El cambio de terrain Creo que Rilla Es bastante mejor Con Con Miracle Barra AB Que Choice Band No me acaba de convencer El Choice Band Porque en muchas ocasiones O bien editas Fake Out En este formato O bien editas Protect Entonces No me acaba de gustar El CB En Rilla Y creo que Miracle Barra Barra AV Sale con salto Miracle Te sube O sea Te potencia los ataques De tipo Planta ¿Vale? En este equipo Probablemente Miracle Seed O incluso Rosincense Rosincense Es lo mismo ¿Vale? O sea Hacen exactamente lo mismo Miracle Seed Te potencia los ataques De tipo planta Y de hecho Le voy a poner esto Porque me parece Un objeto más bonito Aquí está La True Synergy Teniendo esto Klops aquí Puede entrar guay Para jugar con Life Orlando Maybe Yo quiero algo De Speed Control La movie es Me falta un eléctrico Ese eléctrico Puede ser Ozundu O Regileki Viendo la composición De mi equipo No me acaba de encajar No me acaba de encajar Aquí Rotomwash La verdad Maybe es la KAL O sea Maybe la KAL Realmente es Zundurus Con P2 Y llevar Ada Manor De hecho No se para nada mal Y llevar Trick Room Recover Air Impulse Tri Attack Con Download Bueno de hecho Incluso Sí, sí Y Evil Light Y Zundi Defiant Esto se vería con Fly Wild Charge Super Power Y Lash Out Para Para el bicho este Para el Calirex Para el Calirex Hombre Disgustarme No me disgusta Maybe O sea Te compro el P2 Realmente si juegas O sea Te compro Ada Manor Si lo juegas con P2 Pero si juego Duskloops Debo llevar Bueno de hecho Creo que P2 Es la KAL Está lleno de Calirex Fundurrilla Ursh Me mejora una barbaridad La ha echado mejor Que Crunch Por los drops Air Rilla Con Fake Out Es God Aquí De hecho lo voy a jugar Con Grassy Glide High Horse Sin Wood Hammer Y Protect Porque el Coverage De Tierra Para Dialga Es super necesario Glacial Lands Es cierto que Es muy molesto Maybe Rotom Pero es que No me acaba El Rotom A ver Por Sinergia Te cuadra El Rotom No no Sin Water Sin Water De hecho Los Water Type Van a disminuir Mucho en uso Será Kiogre Y poco más Y hoy vamos a optar Por esto Vamos a optar Por esto Lando Life Y Dialga Lavan Ork Con Safety Rotom P2 El Impulse Eviolite Fake Out Grassy Glide High Horse Y hoy re Ice Vimo Protect Lando Y encima Finish Te complica un poco Yo no lo veo Tan 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 Molesto Por cierto Voy a dejar De nuevo El Pace Por aquí ¿Vale? Ditto Táctico Ditto es bueno Ditto es bueno No es joke Ditto es muy bueno Ojalá se pudiera Cuadrar Darkrai Yo creo que está Está bien En baneado Ditto es bueno Ditto es bueno Ditto es bueno Ditto es bueno Ditto es bueno